Gracias por acompañarnos en esta charla, este día tan inhóspito. Gracias Iñaki Gaberay por invitarme a Donostia Cultura, a Ernest Yuc. Bueno, gracias Felipe por venir desde Rota. Para mí, desde luego, es un placer estar aquí con vosotros y tener la oportunidad de charlar con Felipe. Como decía el amigo de Iñaki, que le debía el placer, realmente la literatura, una de las cosas principales que es, es placer. Y yo también le debo mucho placer literario a Felipe. Y desde hace muchos años, los dos somos del mismo año, 1960, y más o menos yo creo que le he seguido, no desde el principio, porque al documentarme también para esta conversación he visto que fue muy precoz lo primero que publicó, pero casi desde el principio. Le he seguido y me ha dado mucho placer. Los libros de Felipe, como decía Andrea Camilleri en un prólogo que le hizo, son de esos libros que te apena terminarlos. Si Felipe fuera un excelente cuentista, que lo es, pues sería muy sencillo, relativamente sencillo entablar una conversación en la que ir sacando, trayendo datos sobre ese mundo literario del cuentista. Pero es que es más, si fuera un magnífico novelista, yo creo que de los pocos ya que van quedando, que lo es, por supuesto, pues también. O si fuera simplemente un excelente articulista, que también lo es, un columnista. Y digo excelente, podría emplear otros adjetivos elogiosos. Pero es que, y por supuesto, su dimensión de poeta, que yo creo que es la medular, pero es que es muchas cosas, es todas esas cosas. Yo lo que no sé es cómo Felipe sigue vivo en un país como España, cómo sigue vivo haciendo tantos géneros y haciendo tan bien en un medio donde esa excelencia no abunda. Yo ayer presenté en Bilbao un libro de poesía, una antología que ha publicado Pamiela, de Joseba Sarriolandia, Hilda Dago Poesía, se pregunta, ¿la poesía está muerta? Yo llevo muchos años, bastantes años, de los últimos, no sé, de los últimos lustros, preguntándome si la literatura no está muerta, porque realmente, y preparando pues estos temas de los que vamos a hablar y repasando también tu obra, pues realmente la literatura no está muerta gracias a Felipe Benítez Reyes y dos o tres más. Teniendo en cuenta que no son elogios, porque estoy absolutamente convencido, en los últimos tiempos la literatura prácticamente no tiene espacio en las librerías, son otra cosa, los bestsellers son otra cosa, no es literatura. Entonces, realmente a Felipe le debemos eso, le debemos mantener ser ese escritor, realmente ser un escritor que es muy difícil, y muy raro, sobre todo es muy raro. He apuntado yo aquí en mis notas una cita de un crítico, José Luis García Martín, que es un crítico nada complaciente, que dice, que ni una línea ha escrito Felipe Benítez Reyes que no sea inequívocamente suya. Esto me parece que lo dice prácticamente todo. Bien, yo voy a empezar a romper, digamos, el fuego en esta conversación, primero con una cita que no es de Felipe, que es de un autor, pero que me venía todo el rato a la cabeza cuando estaba repasando toda la trayectoria, su trayectoria literaria. Es una cita de un escritor que murió hace algo más joven que nosotros, de Francisco Casabella, que me lo dijo, no es una cita, porque creo que no está escrito, me lo dijo hace bastantes años en Barcelona, en la estación de Francia, y se me quedó grabado. Me dijo, la vida es terrible, pero no seria. Y luego encuentro que tú has, que tampoco sé si lo has escrito, pero tú dices, la vida es maravillosa, pero también una inabarcable tontería. Yo creo que de algún modo esto serviría para, bueno, tu obra ratifica estas citas, Felipe. Bien, bueno, en principio buenas tardes y muchísimas gracias por venir en un día tan desabrido como hace hoy. Y muchísimas gracias, Iñaki, por invitarme a participar en este ciclo. Y muchísimas gracias, José, por acompañarme en el coloquio y por tus exageraciones previas. Bien, me decías lo de, sigue la vida como una tontería. Bueno, una tontería no lo es, quizás, porque queramos o no, la condición humana tiende un poco al melodrama. Entonces, parece que esa tendencia a lo melodramático dignifica a la vida, lo que no le quita su componente también ridículo y absurdo. Yo, en lo que escribo, sobre todo lo que escribo en prosa, en las novelas, en los relatos, incluso en algunos artículos de prensa, practico mucho la reducción al absurdo, ¿no? El llevar al límite una reflexión y darte cuenta que en el proceso reflexivo las conclusiones son cada vez más cómicas. Aunque partas del hecho más solemne o del hecho más terrible, al final te das cuenta de que, bueno, que esto es un guiñol, un gran guiñol por el que pasamos casi sin darnos cuenta, sin saber muy bien qué hacemos por aquí, ni por qué hacemos lo que hacemos, ni por qué dejamos de hacer lo que hacemos. Entonces, esa viene a ser una de las materias primas de mi obra narrativa. Ese estupor ante la realidad, ese afán por una parte de interpretarse uno mismo, de interpretar el papel que uno desempeña en el mundo y en la realidad colectiva, y llegar a conclusiones tal vez un tanto melancólicas. ¿Cuál es el sentido de andar por aquí? No lo sabemos, igual es que no lo tiene. A mí me gusta mucho recordar una frase de Marcel Dijan, que decía, no existe solución porque no existe problema. Entonces, en gran parte, yo creo que nosotros tenemos esa necesidad de crearnos problemas, problemas metafísicos, problemas teológicos, problemas domésticos, pero que creo que son artificios mentales que establecemos para complicarnos un poco la vida. Y una buena herramienta de observación de esa realidad sería el humor. Sí, es que a mí en literatura, vamos a ver, a mí el humor me sirve sobre todo para escribir novelas tristes, novelas que te rías mucho, pero que al final, por lo menos a la pretensión, no sé si lo consigo o no, pero que la pretensión es esa. O sea, que el lector se divierta mucho, pero que al final acabe con los vellos de punta. Y, claro, es que si intentas hacer una novela muy dramática, desde unos presupuestos dramáticos y muy solemnes, el resultado no se lo salta a un galgo. No hay cosa, además, que envejezca peor que la literatura solemne o la literatura solemnizada. Si nos damos cuenta, una gran parte de los libros que perviven en la historia de la literatura son libros humorísticos y son los que suelen estar más vivos. Por eso, porque yo creo que realmente el humor es uno de los grandes conservantes de la literatura. La literatura solemne, como digo, envejece pronto y mal. Y, bueno, ya digo, a mí el humor me sirve no para hacer reír, porque no se trata de eso, sino de establecer un sistema de pensamiento. Bueno, lo que hablábamos antes, vamos a partir de que esto es una vagatela, que la vida de cualquiera es una vagatela, y partiendo de ahí, pues, estamos siempre al borde de lo sublime, pero también estamos siempre asomados al abismo de los ridículos. Claro. Yo tenía precisamente anotada aquí un comentario tuyo, creo que en alguna entrevista lo habrás dicho, donde dice, es peor un solemne que un cursi, que ya es decir, que ya es decir. Es por aquello que decía Ramón de que lo cursi abriga, pero sí, parece que tú hayas caído en el... Como cayó Obelis en la pócima, tú caíste en una pócima que era el antídoto contra la solemnidad, porque es verdad que no hay... O sea, que realmente lo tienes. Yo lo tengo a la religión, a la solemnidad. No sé si eso es bueno, o eso es malo, pero es verdad que le tengo alergia a elevar un poco el tono, como decían los antiguos, alzar el gallo. Claro. Ni mayúsculas ni exclamaciones. Claro, y eso es sobre todo... Yo tengo especial cuidado cuando escribo artículos para la prensa, porque la tentación primera es dar el sermón a quien está leyéndote, o darle la lección o echarle la bronca, que es una actitud bastante frecuente entre los articulistas de opinión. Bueno, entonces, yo eso sí lo tengo ahí, sobre todo muy claro, en ese género, porque esos articulistas que están siempre con el dedo levantado leyéndole la lección a todo el mundo... Sí, 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 los monitorios. A mí me provoca una especie de sorpresa inexplicable. No sé, digo, bueno, pero ¿a quién le estás hablando? Bueno, entonces yo creo que esa tentación de la solemnidad, si se puede evitar, yo creo que mejor. Habrá quien maneje bien la solemnidad, pero yo conozco a pocos. No, no, yo creo que a ninguno. Pero bueno, ahora que has citado lo de los artículos, lo tenía como uno de los últimos temas, pero yo creo que merece la pena, porque si no se me va a pasar seguramente. Y es que las columnas tuyas, realmente, son todas, son magníficas. Pero es que tienen... Pero allí se publican, ¿no? ¿Tú lo lees en Bilbao? Yo lo leo en la red, sí. Uno de los, no sé si es de los últimos, sí, es reciente, este artículo, entrecomillado, que se titula La Luz. Y creo que es que, como dicen ahora, la chavalería lo clava. Dice, compramos la luz, en fin, como quien compraría por metros la sábana de un fantasma, sin saber muy bien qué compramos, qué nos venden, ni cuánto vamos a pagar por lo que nos venden. Es que creo que no se puede decir mejor algo y con más brillantez y sencillez. Es magnífico. Pero tú, los artículos, ¿cómo eres rápido escribiendo las columnas? ¿Tienes algún sistema? Ya sí, soy más rápido, pero cauteloso. Soy rápido, pero cauteloso. Porque, claro, yo llevo muchos años escribiendo artículos, ininterrumpidamente, desde el año... Yo creo que empiezo a colaborar asiduamente en prensa en el año 95 y hasta hoy. De todas formas, ya el artículo se te convierte en una rutina semanal. O sea, el artículo lo va gestando a lo largo de la semana. Pero no te crea una ansiedad. Yo he sido muchos años también columnista y... Y lo tienes ahí, que el artículo tengo que hacerlo. Entonces, claro, de pronto salta una noticia un martes. Es una noticia estupenda para escribir el artículo. Pero ¿qué pasa? Que el miércoles las cosas cambian y ya ha perdido validez el artículo. O bien, todo el mundo ha escrito un artículo sobre ese asunto. Durante un tiempo, durante muchos años, estuve colaborando en el Dominical, en el suplemento del periódico de Cataluña, de otros periódicos, y ahí tenía el inconveniente de que había que mandar los artículos dos semanas antes. Porque el cierre era... Bueno, y yo recuerdo que escribí uno sobre algún asunto del Papa de entonces, que creo que era Boitila. En fin, el artículo no era un artículo terrible, pero no era tampoco un artículo papista. Y entonces este hombre, en ese tiempo, enfermó. Y se puso muy mal. Y yo rezaba para que no se muriese. Porque, claro, ya leído en el contexto de haber escrito un artículo sobre el Papa, que estaba de cuerpo presente, y la gente pensaría, este tío es un mezquino, ¿no? Porque, claro, la gente no tiene en cuenta que eso se ha escrito 15 días antes, cuando el hombre tenía buena salud. Y yo decía, que por Dios que no se muera, que no se muera. Entonces, bueno, y no, murió. Murió la semana siguiente. Pero bueno, el artículo es un... La escritura de periódicos es un género literario, que yo no sé si también se está perdiendo un poco, y donde el humor también, digamos, es a la distancia, la ironía. Es que tuve la suerte, fíjate, que hablábamos antes, mientras tomábamos un café de un amigo común, de Abelardo Linares, que es poeta, un excelente poeta, un editor histórico, de los grandes editores, sobre todo de poesía, el que puso en los años 80, el que más se fijó en la nueva poesía, en los nombres que iban surgiendo. Es librero de viejo, tiene la mejor librería de viejo de España. Es un referente también en ese mundo de la bibliofilia. Bueno, aparte de todo eso, él era un... Y es un lector infatigable. Y como por su condición de librero de viejo, tenía acceso y conocimiento de muchos autores completamente olvidados. Autores completamente olvidados, a los que él ponía precios de autor excelar. Porque él valoraba los libros en función de la rareza del libro, pero también del valor literario que él daba al autor en cuestión, aunque no lo conociera absolutamente nadie. Bueno, pues yo cuando... En el año 80, yo venía de Cádiz, estudiaba en Cádiz, y en el año 80 me fui a estudiar a Sevilla. Hice amistad con él. Y claro, yo tenía economía de estudiante, y no podía comprar aquellos libros, pero él generosamente hizo que su librería se me convirtiera en una especie de biblioteca pública para mí. Y me dijo, oye, tú los libros que te quieras llevar, los lees y me los traes. Y ya está, no hay más que hablar. Y aparte de eso, no solo que me llevara a los libros, sino que me daba libros, oye, léete esto, léete este libro. Y ahí me leí yo las recopilaciones de artículos de los grandes articulistas de principios de siglo. Aparte de los, bueno, de Azorín, que era más conocido y tal, pero, por ejemplo, Fernández Flores, que no lo leía nadie, o Julio Camba, y tantos y tantos otros. Entonces me eduqué, mucho antes de escribir artículos, me eduqué en el articulismo clásico, digamos. Y, claro, ahora uno lo piensa y dice, bueno, qué alegría abrir un periódico y encontrarte un artículo de Julio Camba. De Julio Camba, de Amilloso. Era un magnífico de principio a fin, no se equivocaba nunca. Yo creo que el único que mantiene viva esa tradición, y ese tipo de articulismo de opinión quizás sea Manuel Alcántara. Sí. Que sigue siendo un hombre que tiene casi 90 años y escribe su artículo todos los días. Sí, sí, es increíble. Él lo cuenta, él se levanta a las dos de la tarde, se toma un gin tonic, escribe el artículo a máquina, a máquina tradicional, lo manda por FAQ al periódico y siempre, siempre, en todos los artículos suyos, siempre hay un punto de especial lucidez, un rasgo estilístico sorprendente. Sí, siempre. Y es muy de esa escuela, ¿no? Sí, sí, es de esa escuela, claro. De los grandes escritores de periódicos, los grandes columnistas, ¿no? Y hablamos, estamos hablando del humor, pero yo creo que había que precisar, vamos, nunca está la demás, que estamos hablando de Cervantes y estamos hablando de Borges y estamos hablando de, yo qué sé, de Kafka también, ¿no? Es que el humor parece que se ha convertido en otra cosa. Claro, es que para mí, humoristas, pues son, hombre, Cervantes, por supuesto. Lo que pasa es que también, como el Quijote es un libro mutante, ¿no? Que cada generación lo ha ido leyendo de una manera distinta, pero en principio el Quijote es una novela cómica, no humorística, sino una novela cómica. Lo que pasa es que, claro, creo yo que, como Cervantes está escribiendo su novela al hilo paródico de los libros de caballerías, en el momento en que al lector posterior pierde el referente de los libros de caballerías, pierde el referente parodiado, lo interpreta, interpreta el libro de otro modo. El Quijote es paródico desde el título y es paródico desde la primera línea. En un lugar de La Mancha, alguien, un contemporáneo de Cervantes, lo leía y soltaba la carcajada leyendo aquello, porque los lugares de las novelas de caballerías todos tenían nombres rimbombantes y todos eran caballeros de nombres rimbombantes, entonces lo de La Mancha, ya la primera línea, las primeras palabras del Quijote, en un contemporáneo de Cervantes, despertaba la carcajada. ¿Qué ha pasado? Porque las distintas lecturas han convertido ese libro cómico en uno de los libros más tristes del mundo. Y creo yo que por una cuestión de tomar partido el lector, ¿no? El lector se pone de parte de Don Quijote y se pone en contra de Cervantes. Porque es lo mismo que tú dices, bueno, es que si tú ves a un cochero apaleando al caballo de su carromato, tú te pones de parte del caballo, sin saber si el caballo ha coceado previamente al cochero. Ese dato no lo tiene. En esto pasa un poco igual, ¿no? Sí, sí. No, es verdad. Y el humor que, por ejemplo, es otro de los... Yo creo que es un autor que es importante en tu obra, que es Borges también. Borges era un humorista. Y que también... Un humorista esencial, ¿no? Y que también está ahí. Y Nabocos lo fue. Y Cárcara, como lo he citado. Eran grandes humoristas. Yo creo que ha sido... Sí, Chompiscado, claro. Por supuesto. Yo creo que era... No sé si el mismo José Luis García Martín, el que comentaba, grosando tu obra, a los humoristas del 27, a Miura, a Neville, a Tono, a López Rubio, a todo aquella... En fin, todo aquel grupo impresionante de escritores. Y decía que tú estarías en esa, digamos, en esa tradición de origen, pero que luego lo superas por elevación mucho, haciendo una... Que quizás, sin decirlo, está diciendo lo que es evidente, que aquellos humoristas tenían una voluntad de ser escritores menores, ¿no? Quizás voluntad. Que menores yo creo que todos lo somos. Pero sí esa voluntad deliberada de seres menores y que a ti te veía en esa tradición. Ya hemos hablado un poco, pero tú te ves ahí en esa... Bueno, a mí son autores que me gustan y que leí muy tempranamente. Había gente muy brillante. Sí, claro. El mismo Jardiel, que era Miura. Luego hay cosas, por ejemplo, si te lees a Neville, por ejemplo, Clorato de Potasa, es complicado porque tú dices... Bueno, yo creo que es que el humor funciona bien cuando no pretendes hacer reír. Cuando intentas forzar... Claro, claro. Cuando intentas forzar la risa o la sonrisa o la carcajada del lector o de la lectora, la cosa no funciona. Claro. Y, por ejemplo, para eso uno lo acaba aprendiendo o por lo menos intuyendo. Cuando en un... Sabes que el efecto humorístico que va a despertar la sonrisa, digamos al menos, vamos a irnos a lo básico, no es poner algo gracioso, sino que es consecuencia de una secuencia. Ahí está. O sea, para preparar esa risa o esa sonrisa, eso tiene que venir de mucho antes. O sea, vas preparando el golpe, hay un proceso hasta que llegas ahí. Puede venir bien por un razonamiento, tú planteas en una novela un razonamiento, y llegas a una conclusión inesperada, absolutamente inesperada. Y eso es lo que provoca el efecto humorístico, que por lo general, uno tiene la voluntad de que vaya más allá del efecto humorístico. Por eso que decía antes de esa reducción al absurdo de la realidad y de la condición humana. Claro. Hablabas antes de la parodia, de la parodia en el Quijote, y una de tus novelas, Mercado de espejismos, bueno, ahí haces una parodia de esas otras novelas, de misterios esotéricos, manuscritos, en fin, unas historias. Me gustaría que nos hablaras de la intrahistoria de esta novela, porque es muy divertida de cómo encontraste aquella novela en un viaje, en fin, yo creo que es fantástica esa anécdota. Bueno, sí. Claro, yo por curiosidad, cuando se publicó El Código de la Vinci, gente que no había leído nunca un libro, me recomendaban el libro, en el pueblo, ¿no? ¿Tú has leído El Código de la Vinci? Y yo decía, no, pues no sabes lo que te pierdes. Y digo, bueno, pues quiero saber lo que me pierdo. A ver, voy a leerlo, lo leí, me fascinó, me fascinó la truculencia, como te puede fascinar una película de Templario un sábado a las cuatro de la tarde, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero luego estaba bien hecho y te explicaba por qué podía gustar, porque era un producto, digamos, diseñado para que despertase, mantuviese una intriga y todo eso. Pero luego me di cuenta de que mucha gente no lo leía como una novela, sino lo leía como un libro en el que se daba por resuelto que Jesucristo había tenido descendencia y que su descendiente, pues era una muchacha que era policía en París. Bueno, la gente no lo tomaba en serio y entonces pensaba que en el colegio de curas o de monjas lo habían engañado durante toda la vida, no le hablaron de la descendencia que tenía Jesucristo que desvelaba esa novela. Bueno, a partir de ahí digo, voy a leer algunas cosas más de este tipo y bueno, la verdad es que me divertí muchísimo leyendo esas novelas de misterios esotéricos y un día, eso que tú te refieres, un amigo que trabaja en Bruselas, yo le dije que iba a escribir una novela paródica de todo eso centrándome en la figura de los reyes magos y con las reliquias, las supuestas reliquias de los reyes magos que se conservan en la catedral de Colonia. Y me dijo, ¿y cómo lo vas a hacer? Bueno, pues de esta manera, pienso hacerlo tal, hacerlo un poco, bueno, entonces me llama un día este amigo desde el aeropuerto de Bruselas y me dice, oye, que he visto que has publicado ya la novela, pero, digo, ¿cómo que he publicado la novela? Sí, pero con seudónimo, ¿no? Digo, ¿cómo con seudónimo? Sí que he visto aquí en el aeropuerto una novela tal que se llama El misterio de los reyes magos o no sé qué y he pensado que, bueno, que la he hecho con seudónimo para convertirlo en un best-seller y digo, no, no, pero ¿qué me estás contando? Pero sobre los reyes magos, sí, sí, aquí la tengo tal, en el aeropuerto de Madrid. Aquí la tengo y, bueno, me he hecho temblar, digo, llevo yo tres o cuatro años trabajando en esto y ahora que se me adelanten con lo de la novela. Inmediatamente me fui a la librería del pueblo, encargué la novela, digo, por favor, que te la traigan mañana, si puede ser, porque estoy que no vivo. Y, total, me llega la novela, la abro con manos temblorosas, empiezo a leer y ya, en la página 15 o 20, ya respiré tranquilo. Bueno, vale, vale. Además era, creo yo, que era un falso escritor porque decía, fulano de tal que se, no recuerdo el nombre, que se dedica, vive en California y se dedica a la pesca submarina y a no sé qué. Esto es imposible, como un escritor como se va a dedicar a la pesca submarina. O una cosa u otra, no hay tradición de unir la pesca submarina con la literatura. Eso no se ha hecho nunca ni creo que se va a hacer. Bueno, total, todo era muy raro y pensé, digo, esto será un producto de laboratorio, de la editorial, que cogen un equipo de gente, uno da información histórica, uno propone un asunto, otro propone la trama, otro tal, un trabajo en equipo y luego cogen la foto de alguien que a lo mejor, posiblemente, practique la pesca submarina en California y lo ponen allí. Dicen, mira, pues te damos un tanto por ciento y tú haces las entrevistas que yo creo que, en fin, y que quien tenga que perdonarme me perdone si digo una infamia, pero a mí me parece que Dan Brown es eso también. yo creo que sí. Es el resultado de un equipo y la prueba está en que Dan Brown no quiere dar entrevistas porque lo pueden pillar. Claro. Porque igual no saben lo propuesto. Ahí hay un cuento, ahí hay un buen cuento. que es muy borgeano también. Claro. Y, bueno, entonces empecé a leer la novela aquella era un completo disparate, era disparatada, completamente disparatada y, en fin, ya me quedé más tranquilo de, bueno, no se interfiere con la mía que es otra historia. Pero luego haces el juego cervantino ahí y te introduces en... Claro, pero fíjate que esa novela, bueno, esa novela tuvo suerte porque me dieron el premio Nadal con la novela pero me dieron palos por todas partes. O sea, por todas partes. Yo decía, pero vamos a ver, ¿qué es lo que está mal? Recuerdo que... Bueno, Senabre me dio un palo tremendo. Y decía, pero ¿qué pasa con esta novela? Claro, y entonces me di cuenta de lo que hablaba antes también, que mucha gente no conocía es referente para odiado. Ya, claro. Entonces no sabía el juego que había con aquello, con lo cual no le resultaba absurdo. En el momento que se diluía la materia que tú parodias, no lo entiendes. Digo yo, a lo mejor es que la novela era un desastre, también puede ser, pero era la única explicación que conseguía encontrar porque ya es una novela que cuando la terminé que ya es raro se queda uno más o menos satisfecho, ¿no? Es decir, bueno, ha salido lo que, no sé si está bien o mal, pero me ha salido lo que quería que saliese. Y así, hombre, tampoco es para tanto para ponerse así, ¿no? Y, bueno, esa fue la historia. Yo me lo pasé muy bien escribiendo aquella novela porque además leí muchísimos libros sobre, claro, ese mundo es tan complejo que tú dices, bueno, sobre los reyes magos ¿qué habrá? Cuatro cosas. Venga, pues me pongo a investigar. ¿Cuatro cosas? Cuatro cosas por minuto. Claro, claro. Empieza uno a buscar, empieza a encontrarte bibliografía, libros específicos, artículos, teorías, estudios, bueno, de todo. Dice, Dios mío, ¿dónde me he metido yo? Vaya jungla. Yo pensé que esto iba a ser un jardincito y es una jungla. Pero me lo pasé muy bien rastreando todo aquello, las distintas, porque nosotros simplificamos mucho, es decir, en la cabalacata de reyes montamos a tres concejales en una carroza y los echamos a andar y a uno le se le da una mano de betún y lo pone por ahí a andar por las calles. Pero, bueno, las distintas versiones que hay a lo largo de la historia, yo me he convertido en un especialista en reyes magos. Además, no hablaba de otra cosa de todo el mundo, yo deseando que llegara el día de reyes para poder argumentar y poder contar las historias. Te tenía que haber fichado Carmena, joder. Carmena te tenía que haber fichado, joder. Bueno, es que eso se reduce mucho. Bueno, ya no me acuerdo bien de los datos, pero hubo un tiempo que lo manejaba muy bien. En un principio no eran tres, ni en ninguna parte se dice que fuesen tres, sino se dice que hace la ofrenda de oro, incienso y mirra y de ahí se deduce que eran tres, porque dicen, bueno, pero no, pero otras tradiciones sostienen que eran como 14 reyes los que van allí y se ve que 11 de ellos no les regalaron nada, solamente regalaron tres. Y por eso supongo que la decisión municipal de suprimir los 11 que nos llevan regalos, dejar solamente a los tres dadivosos. Ahí es. Muy bien, vamos a seguir, bueno, este, esta especie de viaje cizarreante, pero yo creo que tenemos que ya es el momento de que vayamos al origen del viaje, que el origen del viaje es rota, que nos hables de rota, de lo que significa el tu lugar de nacimiento en el año en el que en el que naces la base y que podemos terminar hablando de tu última novela, claro, de la vinculación que tiene con rota. Pues, bueno, sí, como sabéis, allí en mi pueblo hay una base norteamericana que se instala en el año cincuenta y dos. Bueno, mi adolescencia fue bastante peculiar en ese aspecto porque antes le contaba a Iñaki que yo, por ejemplo, cuando iba a algún pueblo cercano, cuando iba al puerto de Santa María o a Cádiz Capital o a San Lucas de Barrameda de niño, a mí me extrañaba lo pequeño que eran los coches que había en esos pueblos. Porque, claro, yo estaba acostumbrado a los grandes Cadillacs que llevaban allí porque los americanos llegaban ellos pero llegaban con sus coches. O sea, venían los coches en barcos y en aviones y se traían los coches. Las motos. Había pandillas de moteros en el año 70. Había dos, una calle y una avenida en el pueblo que eran paralelas. Una, la avenida San Fernando y la otra la calle Calvario. Bueno, eran paralelas, como digo, separadas por otra calle pequeñita pero una distancia entre una y otra de 100 metros si acaso. Pero eran dos universos completamente distintos. Esta avenida San Fernando eran todos bares, americanos con rotulaciones americanas con las lavanderías como las que se ven en las películas con pizzerías con hamburgueserías con, bueno, todo eso. Y era el sitio de expansión de los militares de la sexta flota cuando atracaban en el muelle de allí derrotan. Y la otra calle la paralela era la calle de los hortelanos de los campesinos que llegaban con la motito con las zanahorias en el cerón con sus mascotas bueno, eran dos mundos paralelos pero completamente distintos. Y entonces eso creaba un ambiente que era completamente anómalo en la España de entonces. Pero nosotros tuvimos un privilegio con la música. la base norteamericana tenía una emisora de radio y daban unas noticias unos partes algunos relativos a lo que pasaba en Estados Unidos lo que pasaba en el mundo otros unos partes locales y el resto del tiempo era música. para unos adolescentes de aquel tiempo el hecho de darle un clic poner las radios y estar escuchando de pronto a Jimi Hendrix a Disparpol a Les Zeppelin de todo este tipo de grupos era una maravilla era tener un tesoro en el aire a tu disposición y además en tiempo real porque los discos en cuanto salían ya estaban sonando allí y a España tardaban mucho en llegar entonces los discos si es que llegaban llegaban los de los grupos más excelentes bueno pues todo eso eso crea bueno otras escenas tremendas que yo recuerdo y que recuerda todo el mundo era la policía militar norteamericana que entonces podía actuar en territorio ajeno ya no pueden salir del recinto de la base pero entonces sí la short patrol que salían con una furgoneta y entonces iba cogiendo a los soldados americanos borrachos abrían las dos puertas y entre dos o entre uno si podían lo cogían y lo tiraban dentro como si fueran bacalaos o sea lo tiraban así y lo iban llevando entonces cuando tenían ya cinco o seis los llevaban al calabozo de la base volvían recogían otros pocos y ya cuando tenían el calabozo lleno pues iban sacando a los que se les iba pasando la borrachera bueno y todo eso lo veía y claro todo ese espectáculo otro en esa avenida que digo en la avenida de San Fernando que a nosotros nos pillaba de camino hacia el instituto cuando cuando se anunciaba el desembarco de la de la sexta flota claro soltaban a cuatro o cinco mil soldados que podían llevar varios meses navegando sin tocar puertos ni otras cosas entonces entonces ¿qué pasaba? se formaba una hilera de muchachas a lo largo de toda la de toda la avenida con su perfume con sus bolsos entonces todo era una quinienta mujeres allí que llegaban de todos los pueblos de todas partes para aquello y nosotros pasábamos para ir o para volver del instituto con los ojos como platos y y bueno y todas esas cosas las cuentas eran un poco no sé muy berlanga ¿no? sí todo y y bueno entonces a lo que íbamos en esta yo todo el mundo los amigos escritores me decían bueno deberías contar aquella época contarlo bueno claro es que me resulta difícil porque porque si doy muchos datos y soy muy explícito me salgo ya de la ficción y entro un poco en lo documental claro si no doy los datos precisos y no los mido bien no se va a entender tampoco entonces había que buscar un equilibrio en la información ya no en los procedimientos narrativos sino simplemente en la información que iba a dar y eso es lo que más miedo me daba encontrar ese punto en que en que las cosas se entendieran se visualizaran por parte de quien lo leyese y y por otra bueno escamotear también y dejar ese margen ese margen de interpretación que hay siempre en cualquier novela y bueno los amigos ya digo me insistían mucho oye escribe la novela debería escribir la novela de Rota digo no pero es que a lo mejor no soy yo el más indicado a lo mejor alguien con menos datos de los que yo tengo puede tener un esquema más claro que el mío pero bueno ya me lo propuse digo bueno mira me voy a meter ahí al final me metí en ese me metí en ese mundo y bueno y salió lo que salió no sé claro que a veces escribir de lo que se sabe es bastante más complicado ¿no? al contrario de lo que decía Wittgenstein sí porque es lo que dices a veces te cuesta menos trabajo escribir una novela ambientada en un país en el que no has estado nunca claro bueno pero el resultado el resultado ha sido ha sido excelente bueno muchas gracias bueno y la crítica también los comentarios igual que la otra me dieron mucho palo que es la que es la la historia de un bueno de un superviviente también de un busca vidas ¿no? dices que todos que todos somos realmente busca vidas porque todos nos tenemos que que buscar la vida no tenemos que buscar la vida e inventarnos una vida inventarnos una vida efectivamente ya no solo es el trabajo de ganarte la vida sino el trabajo de inventártela claro y en aquella rota en la que estamos todavía hay un un crío de 12 años que monta un grupo de rock parece que haciendo letras en inglés o en inglés seroki sí eso fue lo primero que yo escribí lo primero que escribí fueron claro por influjo de tanto escuchar música montamos el grupo como es natural montamos un grupo yo montamos en un grupo yo tendría 12 o 13 años con una guitarra española que le puse unas cuerdas metálicas que eran como cuchillas y led aquello dolía solamente verla y el batería se hizo una batería con los con los bombos del detergente bilore que eran redondos lo cortaba por la mitad lo forraba con papel y los platillos de la batería eran las cubiertas de latas grandes puestas en un palo y aquello en fin bueno y poníamos radios viejas o los transformadores del escaléctric con un cable para hacernos la ilusión de que estábamos enchufados o algo bueno después fuimos mejorando y fuimos consiguiendo instrumental entonces claro nosotros intentábamos presionar las canciones que nos gustaban pero claro éramos unos instrumentistas bastante malos peores que los instrumentos todavía y entonces decidimos que íbamos a componer nuestras canciones éramos unos compositores tan malos como intérpretes pero bueno se intentó entonces claro como se hacía la música había que ponerle una letra que pasaba que como nuestra tradición musical era anglosajona pues ni se nos pasaba por la cabeza cantar en español porque eso era una cosa que de Camilo Sexto no se nos pasaba ni por la cabeza o sea eso no se planteaba entonces bueno yo me puse a escribir unas letras en un inglés muy precario digamos en un inglés de nivel de de nivel de inglés que tienen los los sius en las películas de pistoleros más o menos y todavía conservo algunas tengo un cuaderno con las letras con algunas letras de entonces y cuando quiero avergonzarme de mí mismo me asomo allí y lo leo aquello y no solo por el inglés tan malo en que están escritas sino por las tonterías que se dicen menos mal que no se entiende demasiado bien pero bueno y eso fue lo primero que escribí y luego lo siguiente fue una novela empecé a escribir una novela porque pero con una intención aviesa y subliminal digamos mi padre había heredado de un pariente suyo una casa cercana a la nuestra entonces este hombre tenía ya el despacho montado un despacho con unos muebles de estos remordimientos y toda la escenografía entonces yo le dije a mi padre bueno digo ¿por qué no me dejes me voy allí a escribir que quiero escribir una novela? entonces me fui allí con mi oliveti y yo la intención que tenía era escribir la novela pero la intención oculta es que aparte de haber iniciado mi carrera como escritor había iniciado también mi carrera estelar como fumador entonces aquello me permitía estar en un ambiente estupendo fumando como me daba la gana sintiéndome muy escritor en una escenografía adecuada y fumando a mi antojo sin que nadie me molestara sin que me pillara ¿no? yo llegué allí y me puse a escribir entonces la novela sitúo a unos personajes en una estación de autobuses vale de amanecida entonces me pongo a describir el amanecer el color del cielo las nubes eso me lleva a varias páginas monto a los personajes en el autobús entonces me pongo a describir el olor del autobús para la mañana el plástico el olor el frío el baos como se ve los cristales empañados vale primer problema que se me presenta problema estructural digo bueno ¿dónde llevo yo a esta gente ahora? porque mi conocimiento del mundo era limitado bastante limitado ¿dónde llevo yo a estas criaturas? vale con lo cual volvía sobre las páginas del amanecer le ponía más adjetivos más descripciones más descripciones del olor del autobús para la mañana bueno segundo problema digo bueno los voy a llevar a Saldúcar de Barrameda que era un pueblo que estaba lleno ya está decidido a Saldúcar segundo problema ¿qué hago yo con esta gente cuando lleguen a Saldúcar? porque era otro lío no se me ocurría nada llegan allí en Saldúcar ¿qué puede pasar? tampoco eran cosas bueno y en esas andaba yo bueno el antecedente yo iba mucho en verano a un cine que estaba cerca de casa un cine de verano que se llamaba el cine playa que era un cine muy pequeñito pero terrorífico porque solamente ponían películas de enmascarado de plata de vampiros de marcianos de invasiones extraterrestres en fin de cualquier anomalía allí el realismo estaba vetado yo no sé qué tenían los dueños contra el realismo que ni siquiera el realismo mágico no era o sea allí todo tiene que ser una gran anomalía el hombre lobo de ahí para arriba y yo estaba muy familiarizado con esos inframundos y y entonces un día estaba allí intentando resolver qué iban a hacer mis personajes en Sanlúcar una vez ya en Sanlúcar cuando de pronto estoy yo en mi despacho imagino que fumando y y de pronto oigo un estruendo en el en el pasillo digo ya está la única consecuencia vamos la única lo único que se me ocurrió digo estos son pues la casa era un poco de yuyu y digo estos son los muertos vivientes que vienen ya por mí se trata no hay escapatoria no puedo salir se trata mala suerte es cuestión de esperar que entren vi pasó un tiempo razonable para que los muertos vivientes que siempre son un poco lentos llegasen llegasen allí al despacho vi que no llegaban y me asomé al pasillo entonces veo que se había caído un reloj de pared y bueno respiré entonces siempre es mejor que se rompa un reloj que entre los muertos vivientes eso es natural y veo y digo bueno ya está a mi padre que se ha caído eso pero cuando voy veo que el reloj tiene el cáncamo no sé cómo lo llaman ese que el cáncamo y veo que en la pared estaba la alcayata ahí está como se ha caído esto yo sé que eso es de ahí que dice Jiménez eso total y si me lo cuentan yo no me lo creería pero no se lo crean a mí me lo cuentan y yo no me lo creo pero el caso es que fue así de Jiménez del Oso vamos fue así y claro algo muy frío me recorrió la espalda digo eso es peor que lo de los muertos vivientes porque eso ya es cosa del hombre invisible ¿no? alguna perrería del hombre invisible y total con mucho sigilo me fui recogí mis cuartillas me escondí el paquete de tabaco en el calcetín cogí la máquina de escribir salí de allí cerré la llave de la casa aquella que era como un ancla y ya no volví nunca solo ya se acabó el gabinete del escritor y eso tuvo la ventaja de que por vía paranormal me resolvió los problemas narrativos cosa que se me planteaban cosa que ya no me ha vuelto a ocurrir y entonces a partir de aquello ya me abandoné la novela y me me dediqué a escribir poemas surrealistas que me di cuenta que era mucho más desahogado claro sí 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 bueno y es cuando llegas a 1979 que eres un crío tienes 18 19 años que publicas los que yo eso sí que no los conozco los los el cuadernillo estancia en la heredad no que ese es del 79 lo tengo bien no ese es del 79 que era muy muy joven que era la separata de una revista era sí era un cuadernito con 10 o 12 poemas y luego realmente lo que consideras tú tu primer libro sería la estancia el que publicas en calle del aire en el 82 ¿no? ya con Abelardo no eso fue la editorial esa la tuvo luego Abelardo pero entonces lo llevaba Fernando Ortiz porque hubo una excepción empezaron juntos pero luego pero luego se quedó con el título de calle del aire para la colección pero Fernando Ortiz se quedó con calle del aire y Abelardo fundó entonces Renacimiento está ahí justo en ese justo ahí en ese momento sí y ahí es importante la relación la relación tuya con Abelardo el encuentro con Abelardo ¿no? fundamental supongo yo lo conocí antes de publicar ese libro Abelardo me lo pidió para la editorial nueva suya pero yo ya lo tenía comprometido con y Abelardo es el responsable de la publicación de tu primera novela que se la manda a Pera y a Ginterrer sí yo cuando terminé la primera novela después escribí otra que también fue un lío porque describí un maremoto en Cádiz que lo hubo en el siglo XVIII y me metí también en un bar en general en el maremoto tremendo y eso no lo terminé eso tendría yo 17 o 18 años y y ya luego bueno me metí con otra novela y y entonces bueno había publicado eso algún libro de poemas pero no había publicado nada de novela y se lo comenté a Abelardo y me dijo Abelardo oye pues mándame la novela para leerla entonces la mandé y él sin decirme nada se la mandó a Pera Jim Ferrer que estaba y está en Seis Barral entonces a poco tiempo me llamó Pera Jim Ferrer y me dijo oye que Abelardo me ha mandado tu novela que si quieres la publicamos claro para mí publicar en Seis Barral que era una editorial mítica y de referencia pues que iba a decir que claro estaría con todos esos circunloqueos que que práctica Pera en fin pero bueno fue importante también eso claro eso fue muy importante bueno pues hemos llegado hemos llegado a la poesía y bueno nos vas a nos vas a estos últimos diez minutos aproximadamente ¿no? nos va a leer Felipe porque yo creo que tener a Felipe Benítez Reyes y que no y que no nos lea poemas pues sería un desperdicio como dice Felipe que son los que te he leído por ahí que dices que los cuentos que son un desperdicio en parte es verdad bueno yo tengo ese libro o sea que tengo que leerlo de aquí este es un libro que se publicó en el año 2000 de lo que hablábamos antes que cómo pasa cómo pasa es terrible es terrible me parece que fue ayer y y a lo mejor bueno a ver es que no me acuerdo yo sé si es una cosa que tengo que me olvido de los libros al instante de de publicarlo de la soledad tienes ahí tal vez ¿perdón? sobre la soledad en el índice ahí es que este es el escaparato de veneno no sé si yo creo que este no bueno voy a leer el que lo abre el que le da título este es el que abre el poema que abre el libro imagínate el tiempo como un perro que huye enseñando los dientes con la cabeza vuelta o bien como la mar que cuando sube crecida en su delirio parece más pequeña la memoria es la esfera de niebla de un reloj que valora tan solo las horas cuando mueren vigila el pensamiento que es fuente del terror y mueve con cuidado las fichas de la suerte todo avanza sin fin aun teniendo un final y se hace todo extraño como un cetro de oro en manos de un bufón que ríe sufre y baila el tiempo que nos queda perdió su eternidad de modo que aceptemos su fluir porque tan solo lo fugitivo alivia de la nada a ver es un libro muy extenso y a ver si encuentro aquí creo que no viene a ver perdonen pero es que es que no sé si viene aquí el poema ¿cómo se llama? la condena ¿no? ese no está aquí no bien este es un poema muy breve que tiene como título aviso por palabras no confundas deseo compasión deseo vale más pues nunca muere y busca bajo lunas tormentosas con mirada de lobo que no puede dormir el frágil fulgor fugaz de los relámpagos y ya termino con algún otro ese por ejemplo un soneto yo he escrito muchos sonetos de broma con los amigos en contestación a los amigos pero he escrito cuatro o cinco sonetos en serio o pretendidamente en serio este tiene como título de soneto nocturno y con eso ya termino agradeciéndole muchísimo su atención y agradeciéndole otra vez el que hayan venido y agradeciendo de nuevo Iñaki la invitación y a José el acompañarme en este coloquio la luna era ese párpado cerrado que flotaba en el circo de la nada que el niño retenía en la mirada su hipnótico vagar de astro cegado la noche es ya un jardín narcotizado con esencias de alquimia y sombra helada y tu infancia una estrella disecada en el taller de niebla del pasado la luna vive ahora en los relojes que lanzan sus saetas venenosas sobre la esfera blanca de este sueño de este sueño sin fin del que recoges la ceniza dorada de esas cosas de las cuales un día fuiste dueño eso todo muchas gracias muy bien gracias